Redbus Urbano le invita a disfrutar de la mejor compañía musical del recuerdo. Que no bastaba que en mi fracaso yo me refugiara en ti, que ahora ves lo que pasó, al fin nació, al pasar de los años, el tremendo cansancio que provocó ya en ti. Y aunque es peloso, lo tienes que decir. Por mi parte esperaba que un día el tiempo se hiciera cargo del fin. Si así no hubiera sido, yo habría seguido jugando a hacerte feliz. Y aunque el llanto es amargo, piensa en los años que tienes para vivir. Que mi dolor no es menos y lo peor es que ya no puedo sentir. Y ahora tratar de conquistar con vano afán este tiempo perdido que nos deja vencidos. Sin poder conocer eso que llaman amor para vivir, para vivir. Redbus Urbano le acompaña en su viaje con los mejores boleros y sus intérpretes de todos los tiempos. Tu reviviste la amargura y el dolor de todo mi pasado. Y envenenado con saliva de traición me muero enamorado, porque las noches que me diste de placer se fueron tan temprano. Y ya no vi la luz del sol, porque no está mi lecho acompañado. Tu amor fue para mí un mundo extraño tan lleno de mentiras. Tu amor fue para mí desgracia para siempre, que no tiene fin. No me conforman las caricias de otro ser, si ya no son las tuyas. Y solo espero que te vuelva a recoger como cualquier basura. Porque yo debo perdonar por la razón que tienes hermosura. Y yo también me confundí cuando te vi, basura me volví. No me conforman las caricias de otro ser. Si ya no son las caricias de otro ser, si ya no son las tuyas. Y solo espero que te vuelva a recoger como cualquier basura. Porque yo debo perdonar por la razón que tienes hermosura. Y yo también me confundí cuando te vi, basura me volví. Red Bus Urbano, agradece su preferencia y le acompaña en su viaje con los recuerdos de los años 70. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Redbus Urbano le acompaña en su frecuencia tridimensional a color y le lleva a su destino con humor para liberar las tensiones laborales que no debe llevar hasta su casa. Ahora tenemos que cuidar esta identidad porque yo noto que hemos ido cambiando. Tenemos algunos defectos que me preocupan. Por ejemplo, estamos muy agresivos. La gente hoy en día está agresiva. El otro día andaba en la calle sin relu. Me acerqué a un señor y le dije, caballero, ¿qué hora es? ¡La once y media! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, me contaron que en el norte de Chile En la frontera de Chile con Bolivia Pillaron a un tipo con un paquetito medio raro así ¡Cinco kilos de la buena! Lo agarró la policía y dijo ¿Qué andan haciendo por estos cuatro kilos? ¡Vamos preso! Llegaron a la comisaría, el que estaba a cargo de la comisaría Dijo, ¿así que este es el guano de los tres kilos? ¡Inmediatamente al calabazo, al fondo! Al otro día llegó a la gendarmería Venimos a parte del fiscal, a buscar el guano de los dos kilos Creo que está aquí Sí, aquí lo tenemos ya Lo trajeron, le pegaron una peinadita Y lo mandaron donde el fiscal Entró el fiscal, lo entrevistó Le dijo, ¿cuál es tu nombre? Rosamel Fierro ¿Me está ahí, güey? No, si así me llamo yo Rosamel Fierro Delgado Nombrecito Rosamel, ¿tú estás al tanto de la gravedad? Esto ha sido el sorprendido con un kilo en la frontera ¿Sabes el daño de lo que estás haciendo? ¡Inmediatamente hablar con el juez! Para que aplique todo el rigor de la justicia El juez le dijo ¿Qué andas ahí haciendo con ese papelillo, güey, 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 güey? ¡Párate por acá si no lo hagan más! ¡Cahuin, ah, Cahuin, Cahuin! ¡Puro y santo Cahuin! ¡Por favor! Red Bus Urbano Agradece su preferencia Y le acompaña en su viaje Con los mejores recuerdos del cine Red Bus Urbano ¡Cahuin, ah, Cahuin, 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 Gracias por ver el video. 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 Esta música la vivió usted en pleno. Yo pensaba... En la vida... Como un águila... Y orgullosa... Siempre llegará... A donde vaya el viento... Volará... Y en el sopro de un instante... Todo cambia... Y a la vida... Y en el infinito... 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 Llegará... Y en el infinito... 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 Por instantes y por horas me parece que te veo Por instantes y por horas me parece que te veo O son ansias del amor o apariencias del deseo Durmiéndome estaba cuando desperté Soñaba consigo y no te encontré Se fue, ay se fue, anda en grata que algún día te veré Se fue, ay se fue, anda en grata que algún día te veré Contigo sueño mis glorias y contigo me recreo Contigo sueño mis glorias y contigo me recreo Solo me despierto cuando me parece que te veo Durmiéndome estaba cuando desperté Soñaba consigo y no te encontré Se fue, ay se fue, anda en grata que algún día te veré Se fue, ay se fue, anda en grata que algún día te veré Si yo despierto costada Lo que durmiendo costada Lo que durmiendo costada Entonces mi amor no fuera apariencias del deseo Durmiéndome estaba cuando desperté soñaba contigo y no te encontré Se fue, ay se fue, anda ingrata que algún día te veré Se fue, ay se fue, anda ingrata que algún día te veré Para Redbus Urbano es un grato placer contar con su preferencia y para hacer más llevadero su viaje le acompaña con la mejor música tropical Pobre caminante, que cansado va Pobre caminante, ay que tristeza Pobre caminante, que cansado va Pobre caminante, ay que tristeza Pobre caminante, que cansado va Pobre caminante, que cansado va Pobre caminante, ay que tristeza Pobre caminante, que cansado va Pobre caminante, que cansado va Pobre caminante, ay que tristeza Pobre caminante, que cansado va Pobre caminante, que cansado va Pobre caminante, que cansado va Pobre caminante, ay que tristeza Pobre caminante, ay que tristeza Redbus Urbano Agradece su preferencia y le acompaña en su viaje Con sus mejores recuerdos en español Bailaré, bailarás, cantaré, cantarás Cuando vuelvas para no decir adiós Bailaré, bailarás, cantaré, cantarás Al volvernos a encontrar tú y yo Cantarás, cantaré al pisar el arden Donde tanto se perdió Porque partir siempre es morir Un poco, un poco, un poco Bailaré, bailarás, cantaré, cantarás Cuando vuelvas para no decir adiós Viviré, 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 vivirás Cuando queden atrás Tantas frías noches sin amor Cantarás, cantaré Cuando bajarás, cantaré, bailarás, cantaré, cantaré Cuando bajes del tren Para no decir adiós Para no decir adiós Viviré, viviré, vivirás Viviré, vivirás Viviré, vivirás Cuando queden atrás Tantas frías noches sin amor Cantaré, bailarás, cantaré, cantarás Cuando vuelvas para no decir adiós Cuando vuelvas para no decir adiós Bailaré, bailarás Cuando no exista más La distancia entre tú y yo Bailaré, bailarás Cantaré, cantarás Cuando vuelvas para no decir adiós Cuando vuelvas para no decir adiós Bailaré, bailarás Cuando no exista más La distancia entre tú y yo La distancia entre tú y yo La distancia entre tú y yo Las evocaciones y rememoranzas De ese ayer que nunca volverá Están aquí En Redbus Urbano Con las canciones Música y recuerdos De un tiempo mejor Un trotamundos como yo Que camina sin cesar Es muy probable que conozca La misma chica que soñó Si rodando el mundo Si rodando el mundo puedo hallar Una que piense como yo La seguiré a donde quiera Sin importar Sin importarme nada más Y día tras día La espero yo Y paso tras paso Yo la buscaré Yo la buscaré Y la encontraré La encontraré La encontraré Un vagabundo como yo Que busca la felicidad Lo que le gusta de la vida Es el amor Y nada más Y día tras día La espero yo Y paso tras paso Y paso tras paso Yo la buscaré Y la encontraré La encontraré La encontraré Un vagabundo como yo Que busca la felicidad Lo que le gusta de la vida Es el amor Y nada más Es el amor Y nada más Es el amor Y nada más Redbus Urbano Agradece su preferencia Y le acompaña En su viaje Con los mejores recuerdos De la música disco Un vagabundo como yo Y nada más Y nada más Y nada más Y nada más ¡Gracias! 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 Y nada más ¡Gracias! 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 Redbus Urbano Agradece su preferencia Y le acompaña En su viaje Con los mejores duetos Sabes mi amor Aún no me creo Que estemos juntos Solos tú y yo De amor De amor a amor De beso a beso De corazón A corazón Cada minuto Que se nos marcha Es un abrazo Que se escapó La noche tú La noche yo La noche es nuestra Esta noche de amor Sabes mi amor Sabes mi amor Que tengo miedo Para enamorarme Para enamorarme De una ilusión De una ilusión Tal vez no es más De una ilusión De una ilusión De una ilusión Solo nos falta Porque mañana Porque ahora Porque ahora De una ilusión 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 Redbus Urbano Redbus Urbano Agradece su preferencia Y le acompaña En su viaje Con los mejores intérpretes De la música mexicana De una ilusión Casi sonaban las doce Cuando llegó aquel vaquero Desencilló su caballo Y se quitó Y se quitó su sombrero Venía a pasarse la noche Con la más linda del pueblo Estaban recién casados Salió a trabajar tres días Bajó ardiendo en deseos Por la mujer que él quería La muerte andaba rondando Y nadie la presentía Estaba lloviendo fuerte Con el goteo se arrullaban Porque no se percataron Cuando el vaquero llegaba Un relámpago alumbró A dos cuerpos en la cama El odio cegó su mente Con rabialeza apuntado Se oyeron detonaciones Hasta acabarse las balas Quería cobrarse la ofensa Eso era lo que él pensaba Eso era lo que él pensaba Cuando descubrió los cuerpos Quiso morir de tristeza Quiso morir de tristeza Primero Abrazó a su esposa Después A su madre muerta La tempestad La tempestad de la noche Les regaló una sorpresa Su madre por la distancia Muy poco lo visitaba Muy poco lo visitaba Y se sentía temerosa Si el cielo relampagueaba Por eso Por eso Durmieron juntas Por sentirse acompañadas Después que las enterraron Se oyó un disparo Se oyó un disparo a lo lejos Se presentía la tragedia Por los acontecimientos En donde se oyó el disparo Estaba el vaquero muerto Redbus Urbano Agradece su preferencia Y le acompaña en su viaje Con las mejores orquestas Arcturian El veal Esas Su madre Boca Los isolados Construidos Broca Co- polite Rosa Agradece su Y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 No, 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 no voy a llorar. Mi tristeza es mía y nada más. Ya no creo en nada, no, no voy a llorar. No, no voy a llorar. Ya no creo en nada, no creo en nada más. Mi dolor entiendo. Quiero que el viento se llevará. Mi tristeza es mía y nada más. Mi tristeza es mía y nada más. No, 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 no voy a llorar. No, no, no voy a llorar. 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 No voy a llorar. Con un malo. Agilita. Agilita pastán Cielo de los que sufren, adoración de la gente, el Cristo de tu montaña, del cerro del cubriete. Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato. Allí nomás tras Lomita, se ve Dolores Hidalgo, yo allí me quedo paisano, allí es mi pueblo adorado. Redbus Urbano, agradece su preferencia y le acompaña en su viaje con sus mejores recuerdos en inglés. Redbus Urbano Redbus Urbano. 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 ¡Gracias! 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 Red Bus Urbano Agradece su preferencia Y le acompaña en su viaje Con sus mejores recuerdos Instrumentales ¡Gracias! 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 Red Bus Urbano Agradece su preferencia Y le acompaña en su viaje Con sus mejores recuerdos En español ¡Gracias! Hay quien te hablará De un mundo mejor De un mundo mejor Yo solo te hablé De todo mi amor Si te dicen que cambié Y que nada ya es igual Hablaré de nuestro amor Hablaré de nuestro amor Gritaré de que volveré Desde que tu alma me quería Yo soñaba con amarte un día Son recuerdos que jamás se olvidan Créeme Créeme No llores mi amor Pronto volveré No llores mi amor No llores mi amor Pronto volveré Si me equivoqué Si me equivoqué Año es mi amor Te pido perdón No llores mi amor Olvida el ayer No llores mi amor No llores mi amor No llores mi amor No llores mi amor Oh, desde que Dios ya me querías, yo soñaba con amarte un día, son recuerdos que jamás se olvidan. Créeme, no llores de amor, pronto volveré, no llores de amor, pronto volveré. Redbus Urbano le desea un buen viaje y le acompaña con la mejor música bailable. Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar. Chorando estará, ao lembrar-te um amor, que um dia não soube cuidar. Chorando estará, ao lembrar-te um amor, que um dia não soube cuidar. A recordação, vai estar com ele aonde for. A recordação, vai estar pra sempre aonde for. Dança, sol e mar, guardarei no olhar, o amor faz perder encontrar. Lambando estarei, ao lembrar-te esse amor, por um dia um instante foi rei. A recordação, vai estar com ele aonde for. A recordação, vai estar com ele aonde for. Chorando estará, ao lembrar-te um amor, que um dia não soube cuidar. Canção, riso e dor, melodia de amor, um momento que fica no ar. Música Música Ay, 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 ay! Tansando lambada! Música Música Esta música, la vivió usted en pleno. Esta música, la disfruta usted hoy. Esta música, la recuerda siempre. Está en Redbus Urbano. Música 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 Que la guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande. Solo le pido adiós, que el engaño no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido adiós, que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar, a vivir una cultura diferente. Solo le pido adiós, que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Red Bus Urbano agradece su preferencia y le acompaña en su viaje con la mejor cebolla picada. Nada te prometo, porque nada tengo, quiero que conozcas toda la verdad. Yo nací de pobre, lo quiso el destino, mas también los pobres tienen derecho de amar. Tienes que quererme, sin mirar los trapos que cubren el cuerpo y la vanidad. Yo te entrego mi alma, entera y desnuda, y prometo amarte con sinceridad. Amor de pobre solamente puedo darte, amor de pobre con orgullo y humildad. Si te interesa esa propuesta de cariño, dímelo ahora porque ya no aguanto más. Amor de pobre no es mentira ni es pecado, es la más limpia intención del corazón. Si te decides a quererme, te lo juro, voy a cuidarte con cariño y mucho amor. Amor de pobre solamente puedo darte, amor de pobre con orgullo y humildad. Si te interesa esa propuesta de cariño, dímelo ahora porque ya no aguanto más. Amor de pobre no es mentira ni es pecado, es la más limpia intención del corazón. Si te decides a quererme, te lo juro, voy a cuidarte con cariño y mucho amor. Red Bus Urbano agradece su preferencia y le acompaña en su viaje con las mejores intérpretes femeninas. Te hubiera conocido un poco antes, pero estoy con él. Ya es tarde que vayas a enamorarme, si le soy tan fiel. No puedo ser tu amante, no me insistas, no le engañaré. Si yo te hubiera conocido un poco antes, o simplemente llegar a enamorarme, porque no niego que me gustas como hombre, pero es tarde. Si yo te hubiera conocido un poco antes, probablemente llegar a enamorarme, pero a escondidas ni contigo ni con nadie voy a marearle. Te hubiera conocido un poco antes, pero ahora no. Amarte ya no es muestra de coraje, sino de esa amor. No puedo ser tu amante, no me insistas, no le engañaré. Si yo te hubiera conocido un poco antes, posiblemente llegar a enamorarme, porque no niego que me gustas como hombre, pero es tarde. Si yo te hubiera conocido un poco antes, probablemente llegar a enamorarme, pero a escondidas ni contigo ni con nadie voy a fallarme. Si yo te hubiera conocido un poco antes, posiblemente llegar a enamorarme, porque no niego que me gustas como hombre. Red Bus Urbano, agradece su preferencia y le acompaña en su viaje con sus mejores recuerdos en español. Por todas las mujeres que yo amé y que nunca tendré, que vaya este recuerdo, por todos los amores que viví, que hace tanto perdí y que fueron tan buenos. Por todos esos años que dejé, invertidos aquí o allá donde quisieron, abrazarme sintiendo mi calor, mis deseos, mis miedos y mi temor. Donde abriéndole un hueco al corazón, me dieron a entender que también me quisieron. A todas las mujeres que yo amé, quiero cantarles hoy por todos los recuerdos, por esos ratos juntos de placer, compartiendo lo que naciera bien sincero, sin amargarse por lo que no fue, a todas las mujeres que yo amé y que un día me quisieron. A todas las mujeres que yo amé, dondequiera que estén, que las lleve un buen viento, que no sufran por nada que el amor, les sonría y que Dios les acompañe, quiero. Por todas esas cosas y otras más, que me dieron que di, cada una a su tiempo. Muchas gracias por todo su calor, por sus besos las noches en que yo, me sintieron en sus brazos tan feliz, de vivir el amor que ofrecí y me ofrecieron. A todas las mujeres que yo amé, quiero cantarles hoy por todos los recuerdos, por esos ratos juntos de placer, compartiendo lo que naciera bien sincero, sin amargarse por lo que no fue, a todas las mujeres que yo amé y que un día me quisieron. Red Bus Urbano agradece su preferencia y le acompaña en su viaje con los mejores boleros y sus intérpretes de todos los tiempos. Red Bus Urbano Red Bus Urbano Reloj no marques las horas, porque voy a enloquecer, Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor Y su fijar me recuerda mi irremediable dolor Relájate en tu camino porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor No soy nada, detén el tiempo en tus manos Haz esta noche perfecta para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca de mí No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor Y su tic-tac me recuerda mi irremediable dolor Relájate en tu camino porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Haz esta noche perfecta para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Redbus Urbano Redbus Urbano agradece su preferencia Y le acompaña en su viaje con los mejores intérpretes italianos Redbus Urbano agradece su preferencia Avevo una ferita in fondo al cuore Soffrivo, soffrivo Le dissi non è niente Ma mentivo Piangevo, piangevo Per te si è fatto tardi e già notte Non mi tenere, lasciami giù Mi disse non guardarmi negli occhi E mi lasciò cantando così Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va Catene non ha il cuore è uno zingaro e va Finché troverà il prato più verde che c'è Raccoglierà le stelle su di sé E si fermerà, chissà E si fermerà L'ho vista dopo un anno L'altra sera rideva, rideva Mi strinse e lo sapeva Che il mio cuore batteva, batteva Mi disse stiamo insieme stasera Che voglia di risponderle, sì Ma senza mai guardarla negli occhi Io la lasciai cantando così Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va Catene non ha il cuore è uno zingaro e va Finché troverà il prato più verde che c'è Raccoglierà le stelle su di sé E si fermerà, chissà La 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 la. Redbus Urbano le lleva a su destino y le acompaña con los mejores recuerdos de la nueva ola chilena. Cuando solo me siento entre la arena y el mar Mirando el horizonte, pensando si volverás Pregunto al sol que se esconde Tras esas nubes frutas Son tus dorados cabellos Lo que estoy viendo brillar Dímeme tú no, gaviotas que pasan Si he de tenerla a mi lado otra vez ¡Oh, qué bello serían tus caricias en ti! Y adormecer en tus brazos Entre la arena y el mar Dímeme tú no, gaviotas que pasan Si el tenerla a mi lado otra vez ¡Oh, qué bello sería tus caricias en ti! Y adormecer en tus brazos Entre la arena y el mar Entre la arena y el mar Las evocaciones y rememoranzas de ese ayer que nunca volverá Están aquí, en Redbus Urbano Con las canciones, música y recuerdos de un tiempo mejor Hay una casa sola sin luz Donde yo logré, donde yo logré ocultarme Y así poder mi tristeza llorar En un aire cruel, infame Algunas horas allí pensando Pero nada conseguí De pronto en la cama estaba yo Y llorando al fin me dormí Y entre mis sueños yo me vi De pie en la nueva calle Buscando la puerta del amor Y yo ya no sufrí Al ver que esa puerta se abrió Hoy siento dentro de mí El amor Contento y sin dudas desperté Recordando aquella calle De un pueblo llamado Libertad Donde yo llegué Donde yo llegué a encontrarme Salté de la cama Bajé al bar Tú te hallabas junto a mí Perdónate, dije Sonreí Me miraste, fui feliz Y entre mis sueños Y entre mis sueños yo me vi De pie en la nueva calle Buscando la puerta del amor Y yo ya no sufrí Al ver que esa puerta se abre Hoy siento dentro de mí Hoy siento dentro de mí El amor Junto a la puerta del amor Te hallé Y logré besarte Mis sueños son ya realidad Amor Junto a la puerta del amor Te hallé Y logré besarte Te siento dentro de mí Junto a la puerta del amor Redbus Urbano Agradece su preferencia Y le acompaña en su viaje Con las mejores orquestas Responda a la puerta del amor Agradece whatever Junto a la puerta Cuando la puerta del amor Agradece su preferencia Y el amor U 마村 Agradece su álIDo Su álIDo Agradece su reоче Junto a la puerta del amor La 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 Red Bus Urbano Agradece su preferencia y le acompaña en su viaje con sus mejores recuerdos instrumentales Red Bus Urbano 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!